Hoy el señor presidente Enrique Peña Nieto inauguró un hospital militar, los detalles los tiene Diego Rivero. El presidente de la república, Enrique Peña Nieto, inauguró hoy el hospital de la cuarta región militar en el estado de Nuevo León. Con el hospital regional de especialidades de Monterrey, que hoy estamos inaugurando, los soldados y sus familiares de Nuevo León, los de Coahuila, San Luis Potosí y Tamaulipas, recibirán servicios médicos de calidad y sobre todo en una mayor cercanía. El mandatario federal arribó a dicha entidad alrededor de las 13.30 horas a la sede de la séptima zona militar en Apodaca, en donde se llevó a cabo la inauguración de algunas instalaciones en dicho complejo. Posteriormente el presidente Peña Nieto se trasladó hasta la sede del hospital militar, ubicado sobre la avenida Universidad, a un costado del estadio universitario, en donde cerca de las 15 horas se llevó a cabo el corte del cordón inaugural del hospital de la cuarta región militar en el estado de Nuevo León. Para El Punto Crítico, Diego Rivero. Y vámonos...